Médicos del Hospital Integral confirmaron que el 80% de las pacientes embarazadas menores de 20 años y mayores de 35 que acuden al hospital sufren preeclampsia y eclampsia, padecimientos que son generadores de muerte materna. Sus síntomas son presión alta, pérdida de proteínas en la orina, dolor de cabeza, náuseas, vómito, visión borrosa, convulsiones y falla renal. Gonzalo Alatriste Juárez, director de nosocomio, refirió que en ambos padecimientos los síntomas son poco perceptibles. Refirió que en los últimos años la preeclampsia y eclampsia ha ido en aumento principalmente durante el primer embarazo, hecho que incrementa el riesgo de muerte materna en mujeres menores de 15 años y mayores de 35. El director del Hospital Integral mencionó que estos padecimientos, antes conocidos como toxemias, afectan a mujeres embarazadas durante la segunda mitad de gestación. Sí, hemos encontrado un incremento en los embarazos de alto riesgo, sobre todo en adolescentes. Las pequeñas, menores de 20 años, ocupan el 80% de los casos de embarazos. Se han incrementado en los últimos tiempos las enfermedades conocidas como toxemias, antiguamente conocidas como toxemias, donde la palabra involucra alguna toxina en sangre. En realidad es un término antiguo, en desuso, y para este tipo de padecimientos utilizamos el término actual conocido como eclampsia y preeclampsia, una entidad que afecta a la mujer embarazada después de las 20 semanas de gestación. Indicó que toda embarazada está en riesgo de tener preeclampsia, por lo que es necesario que la paciente acuda a los centros de salud para su control perinatal, a fin de evitar el riesgo de muerte materna o perinatal, informó para puntual Delia Reyes.